Hay una toma de terrenos, ¿no? Analia Elefante, contanos. ¿Qué tal, Loreguille? Buen día. Bueno, sí, desde el domingo, que es cerca de 45 familias, comenzaron a instalarte en este, que es un terreno de propiedad municipal, y están reclamando justamente esto, ¿no? Acá hay un déficit habitacional, no solo en Mar del Plata, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Se estima que en Mar del Plata son más de 70 los asentamientos populares, algunos de ellos relacionados con terrenos que han sido usurpados y otros no. Pero fíjense lo que está pasando. En este momento hay una audiencia, porque ¿qué fue lo que sucedió? El intendente Guillermo Montenegro se presentó como principal damnificado en representación, lógicamente, del municipio y de los marplatenses, y se contactó, hizo una denuncia para que se desalojara toda esta gente. El fiscal Juan Pablo Lodola dio lugar, y claro, el juez de garantía dijo, No, yo lo que quiero es no innovar. O sea, la gente que ya se instaló acá, que está desde el domingo, decíamos, 45 familias, que la gente que ya está acá, que se quede acá, pero que no puede ingresar gente nueva. Y sí que el municipio garantice el acceso a la salud, el acceso a los servicios básicos. Acá está Cristian, estuvimos hablando recién. ¿A quien usurpa una asistencia? Claro, una asistencia para ellos. Recién vimos que había gente de la municipalidad. Recién Cristian te estaban preguntando, yo te decía hace un ratito, ¿de qué laburás? Me decís, bueno, acá todos hacemos changas, yo tengo una discapacidad, una displasia de cadera, y estoy totalmente al margen de todo. Sí, exactamente. Estamos todos en la misma situación. Ahí los chicos fueron a cirugiar un rato para ver si podíamos comer algo, compartir algo, como compartimos entre todos. Todos los chicos nos juntamos, ponemos un poquito cada uno, y bueno, así estamos pasándola hasta ahora. No tenemos ayuda de nadie, nadie nos viene a ayudar. Podemos ver acá cómo es que viven, porque, claro, empezaron ustedes a levantar, sabemos que hay muchas familias que decían, nosotros no podemos pagar más alquileres, otros que directamente estaban en situación de calle, o sea, sin un techo. Hay nenes chiquitos, veo que ahí tenés, por ejemplo... Una leche, una leche, sí, que nos viene una señora, la señora de la camioneta, que le firmaron y que le dijeron que era la organizadora, mentira. Es una amarocris, nos viene a brindar, que es una vecina de acá, nos viene a brindar. Pero ustedes acá, claro, no tienen electricidad, esa es una leche, que si no la consumís ya... No la consumís más, ya se pone fea, sí, exactamente. Y hay nenes, vemos muchos nenes chiquitos también acá. Hay 58, tienen nenes chiquitos, 58 criaturas hay. Sí, en total, en lo que somos nosotros acá. ¿Y qué es lo que están pidiendo ustedes? Sabemos que en este momento hay una mediación, el juez de garantías dijo, no los vamos a desalojar, el intendente dijo, voy a pelar, el intendente dijo, el que toma un terreno es un delincuente. Exactamente, sí, para mí está mal, o sea, nos está faltando el respeto. Nosotros lo único que estamos peleando es por el pedacito de tierra. Desde ya nosotros no pedimos que venga y me haga una casa. Si la casa me la puedo hacer yo trabajando como somos todos nosotros. Lo único que le pedimos nosotros es el pedacito de tierra. Sí, Guille, te escucho. Preguntale a Cristian cuál sería su profesión, si tiene algún oficio, porque acá la salida es el trabajo. ¿Qué oficio tiene? La salida es el trabajo, sin duda. Pregunta, Guille, de qué laburás, cuál es tu oficio, qué es lo que... Changa, hacemos changa. Yo estaba trabajando en un taller, me quedé sin trabajo y ahora hago changa. ¿Taller mecánico? Un taller mecánico, sí, bueno. Este, ahora hago changas, cortamos pasto. ¿Alguna vez tuviste un laburo formal en blanco, con aporte? Sí, hace como ocho años atrás, pero por la discapacidad que tengo yo, no me contratan porque no supero el psicofísico que piden ellos. Es por eso que no puedo trabajar en blanco. Pero después la voluntad sobra, que se enganche una changuita de peón de albanil, de lo que sea, uno se la rebusca para darle el pan todos los días a la familia.